Dale Gus, dale, dale, arranca con el video. Shhh, dejame que estoy editando. Buena gente, en el capítulo de hoy nos vamos a llevar a un lugar increíble, el Cristo. Ya les mostramos que llegamos a Chilecito y hoy nos vamos a mostrarle lo que es subir al Cristo de Chilecito. Y como ven en las imágenes, ahí acomodamos el triciclo, nos vamos a llevar a la gente, a todos ustedes, a volar un poco con nosotros. Vamos, tengo que subir la escalera esa. Buenas, buenas, vinimos a ver el Cristo desde arriba. Teo y Zoe nos van a acompañar, pero pasa que Teo no tiene muchas ganas de salir. Bueno, Teo, hay que subir, dale. Camil, dale. A ver si subes hoy. Vamos. Estamos en Chilecito. Y el otro día vinimos, pero era muy oscuro, estaba todo de noche. Y de noche tiene unas luces hermosas el Cristo, la verdad es re lindo de noche. Pero la afirmación no sale, así que vamos a ver ahora. ¿Cuántos escalones son, Gus? ¿Dicen ahí? Vamos a ver cuántos escalones son, dice. Nada que... No dice nada acá, así que... Tampoco hice nada. Vamos a ver. Suba, mamá. Mamá te alza cuando vos no das más, mamá te alza. La verdad que es muy lindo, chilecito. Hermosa acá arriba, mirá cómo lo dejaron. ¡Qué belleza! ¡Tiene el descanso! ¡Miren todos los cactus! ¡Qué belleza! Todavía quedan tres descansos más. Bueno, lo bueno de viajar con mascota pequeñita es que le alzas y podés subir estos escalones. Es que la verdad... Yo no sé si la altura... ¡Te mata! ¡Ay, qué linda la vista de acá! ¡Guau! ¡Argentina! Hay que salir a disfrutar y a visitar nuestro país, que es hermoso. ¡Uh! Y si puede estar en estado, mejor. ¿Sobre, te cansaste? Está durísimo. Lo bueno es que acá hay otro descanso. Para parar media hora, más o menos. ¡Llegamos! ¡Mira, todos los floritos! ¡Es para los pies! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué belleza! Y el camping está allá. ¡Es buenito, Teo! ¿No, Teo? ¡Ella soy! ¡Es nena! ¡Es nena! ¡Es nena! ¡Es nena! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Buen día! ¿Cómo anda mi gente bella de Viaja Conmigo? Miren dónde estamos hoy acá. Una estación de servicio en Chilecito. Vamos a ver todo el paisaje que tenemos acá. Pero lo que le venía a contar, especialmente hoy, es que Gustavo está trabajando. ¿Sí? Alguien tiene que hacer. Y en este día... Ahí lo muestro, ahí lo muestro cómo trabaja Gustavo. Acá estamos con la empresa Casi Limpio. ¡Buen día! ¡Buen día a todos, chicos! ¡Buen día, Mendo! De las oficinas centrales de Casi Limpio. Acá estamos trabajando con Mendo. Arma Mendozino. Acá él está acá trabajando. Yo soy el asistente, nada más, ¿sí? Y Gustavo también. No tengo responsabilidad, soy lo bueno. Este es un día en la empresa Casi Limpio. Ese va a ser el título. Un día en la empresa Casi Limpio. Ahí está. Bien intensos en la empresa. Bien intensos. ¿Y en cuánto tiempo decís que limpias estos vidrios? Y ahora con Gust, vamos a ir rápido. ¿Eh? Sí. Porque solo... Cuesta abajo. Cuando lo hago solo... Sí, me cuesta un poco. Y tenés que estar cortando. No, no. Lo hago todo así de corrido, porque si no, hasta tres horas. Claro. Son muchos. Sí. Sí. Esto va a la vuelta y la de la farmacia enfrente. La farmacia que está al lado. Ah, guau. Es de la señora de... Bien, bien. Y esto está en Chilecita. Así que gente de Chilecita, el que quiere contratar la empresa... No hay números porque... No hay números porque... Lo encuentran en la plaza. No hay cien celulares. No hay cien celulares. ¿Dónde está la sucursal? ¿La oficina central? Eh... En la plaza. En la plaza, enfrente del Mini Plus. Esa. Bueno. Donde venden panchos. Hay que mandar al chivo porque si no... No preguntale a cualquier panchero, a la empresa casi limpia y te va a mandar ahí. Ojo que está la supervisora filmando. Mi amor, ¿aprendiste todo lo que te enseñá a limpiar? Esto es así y nosotros conseguimos trabajo rápido. ¿Quién te dice que no hay trabajo? ¿Quién te dice que no hay trabajo? Si no hay trabajo lo invento. Claro. San Cayetano te dicen. Claro. Ah, soy tu San Cayetano de hoy, Bruce. Claro. San Cayetano. Muy bien. Ay, soy un santo. Soy un santo. Venérenme. Detergente, agua. Y casi limpio. Y casi limpio. Lo llaman y en un ratito... Ay, pero no tengo teléfono. No importa. No tengo teléfono. Ah, con señales de humo. Con señales de humo. A lo antiguo. Y acá está nuestro motocarro. Este es un día trabajando acá en una YPF. Miren qué grande, qué grande. Hay que hacer todos los trabajos. Hola, Gus. Bueno, Gustavo está colocando... ¿Cómo se llama eso, mi amor? Regulador de voltaje del panel solar. Y si pueden ver... No sé si llegan a ver. Ahí Gustavo le va a explicar. Los... ¿Qué es? ¿Qué cables son? A ver. Eh... El regulador de voltaje lo que tiene acá es el dibujito del panel. Así que va dos cables al panel, dos cables a la batería y dos cables a la luz. Ok. No tiene mayor ciencia. ¿No nos podemos equivocar? O sea, no hay forma de equivocarse. Si quieren, doy una explicación rápida de lo que es un panel solar. Es súper sencillo. El panel baja 0, 18 volt. El regulador lo regula para que sea 12 volt para la batería. Después tiene la salida que va a la batería. Y después tiene un botoncito acá para una luz de emergencia para prender. Y nada más. No tiene mayor ciencia. Es súper sencillo. Eso... ¿No tengo que ser un profesional de la NASA? Eh... No, no tienes que ser técnico de la NASA. Ok. Genial. ¿Lo puedo hacer yo, mujer? Lo podés hacer vos y no. O sea, mujer no tiene nada que ver. No, pero viste, la gente dice, ah, sos mujer, no podés. Eh... No, gente, no, no. Cualquier cosa, si alguno quiere saber algo de paneles solares, me pregunta, pero no tiene mayor ciencia. No, no hay que complicarse mucho la vida. Bueno, por ejemplo... Un abrazo, eh. Hola, Ana. Un abrazo para el Cocinebrio, me dijeron. Cocinebrio. Cocinebrio. No sé qué es lo que les digo. Eh, somos todos Cocinebrios. ¡Cocinebrios! ¡Cocinebrios! ¡Los! ¡Los! ¡Juntos a la paz! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!